Venga Oh yeah Oh fuck Oh shit Vale ya Ya venga ya nomas Vamos a grabar Hey muy buenas a todos Y bienvenidos al canal Una vez más Y bueno chicos Solo les voy a traer a ver Que se les puse un nuevo video Para el canal En el cual les vengo a traer A ver que se les puse Una nueva paquete de textura Así es En el cual ya por el título Han de saber que se llama La textura de Periluxis Ultra realística Así le ha colocado Lo que se llama Pues el Fortiador Y el creador De esta grandiosa textura Y una de mis favoritas Junto con lo que se llama Pues la de Swartek Phamber Y John Smith Legacy Así es chicos Pero en principio Está prácticamente la de Periluxis Porque es una textura Muy muy realística La verdad se la ha trabajado Y se la ha currado Bastantísimo Lo que será pues El creador de esta Que se llama Edward Hillary Así es chicos De verdad acá abajo Lo que será pues El enlace a su canal Para que vayan y visiten Y bueno pues Les agradezcan por ser grande Esta textura La verdad que Mora bastante Es una textura Que en serio Está muy muy trabajada Aunque aún falta Evidentemente porque Pues Minecraft Porque Ition Uno está pues En lo que sería PETA ¿No? PETA me refiero más que todo Porque bueno Aún faltan Agregar muchas cosas Como son bloques Bueno Algunos bloques de Lens Evidentemente Bueno De más cosillas Que se verán Mucho más adelante ¿No? Pero bueno En el caso Que no me voy a seguir Alargando Como estaban viendo De fondo He colocado Que sea Algunas imágenes Sí Porque esta textura Lamentablemente No me soporta En mi teléfono ¿No? Teléfono es muy mal Pero bueno No pasa nada La verdad que aún así La probé Estuve mirando Algunas cosillas No tiene bugs Es de 128x128 Sin mal no estoy Aunque no estoy muy seguro Aún así sí Que es cierto Que es en muy HD Y bueno La verdad que está Bastante Bastante genial Lo dicho Prácticamente Pues links Acá abajo En la descripción Tanto descargar Lo que sería Pues esta épica textura Junto con lo que sería Pues el link Al map Al canal De lo que sería Pues este Grandioso creador Que se llama Texture El link Así que bien Sin más que decir Prácticamente esto sería Espero que les guste Lo que sería Pues esta grandiosa textura No tiene ningún Como poco problemilla Para instalar La verdad que está Muy fácil chicos Y bueno Aunque tengo que decir Que la he instalado Bueno que sería Pues por medio De la carpeta Esta de resource pack Y a disfrutar Esta grandiosa textura Dicho y hecho Todo esto Creo que no es Mucho más Que decir En cuanto a esto La verdad Está bastante Bastante genial Como bien les digo En serio Es una textura Que en serio Me encanta Es súper realística Y bueno La verdad que está Bastante bastante genial Y lo dicho Prácticamente esto sería todo Espero que os haya gustado Si estás bien Recuerda darte un gran like Al final de este video Suscríbete si no lo estás Y nos vemos Hasta un próximo video Soy el único gilipollas Que graba a las 11 pm Joder macho